Hola, buen día. Hoy queríamos hablar sobre trastornos del calcio en el curso superior de emergentología. Como saben, yo soy uno de los directores del curso superior y el director del departamento de emergencias del Hospital Universitario Austral. Hablando sobre lo que sería el calcio bajo en el cuerpo, también denominado hipercalcemia, los principales factores que influyen en la concentración sérica del calcio son básicamente dos, que son la hormona paratiroidea y la vitamina D. Y en menor medida influyen en el factor de crecimiento de los fibroblastos, el mismo ion calcio y el fosfato que se autorregulan entre ambos. Para que tengamos una idea, el calcio se transporta particularmente unida a una proteína que es la albúmina, en un 45% y esto es inactivo en el cuerpo, o sea, el calcio no forma parte de los procesos moleculares. Y después hay un pequeño porcentaje del 15% que va unido a aniones como fosfato y citratos, también inactivos, y el estado libre o ionizado, que representa un 40% del calcio total, es el que actúa en todo lo que es el intercambio de membranas celulares, sobre todo a nivel cardíaco. Entonces definimos hipocalcemia cuando las concentraciones de calcio total oscilan entre 8,5 y 10,5 normalmente. Por debajo de 8,5 definimos hipocalcemia. Y el calcio ionizado, lo que usamos habitualmente en Argentina, es expresado en milimoles por litros, es entre 1,16 y 1,31. Sabemos que menor a 1,12 de calcio ionizado, ya tenemos una hipocalcemia efectiva. Como dijimos que estamos unidos a la albúmina en primera medida, cuando uno no tiene el calcio iónico y solo puede medir el calcio total, tiene que tener el valor de la albúmina en sangre. Y calcular que por cada gramo de albúmina que disminuye, desciende el calcio ionizado, perdón, un 0,8 miligramos por decilitro. Lo otro que nos genera habitualmente alteración del calcio es las alteraciones del estado acido base, donde la alcalosis mejora la unión del calcio a la albúmina, o sea que vamos a tener más calcio unido a la albúmina y menos calcio ionizado. Y la acidosis empeora esta unión, por lo cual vamos a tener el aumento del calcio ionizado. Y después tenemos la regulación hormonal, que es lo que incluye, sobre todo mediada por la hormona paratiroidina. La hormona paratiroidina se aumenta cuando hay, obviamente, una disminución de la expresión urinaria del calcio, debido a la reabsorción del calcio en el tubo grital, cuando hay aumento de la absorción intestinal del calcio, mediada por vitamina D, o cuando hay aumento de la reabsorción ósea. Y la hipocalcemia con TPH y XI media, básicamente tenemos el hipoparatiroidismo, y de los que habitualmente vemos en emergencias son los posquirúrgicos, ¿no? Aquellos hipoparatiroidismos que son secundarios a cirugías de tiroides, a cirugías de paratiroides en sí mismo, o a cirugías por cáncer en cabeza y cuello, donde, por alguna razón, terminan lesionadas las paratiroides. En menor medida tenemos hipoparatiroidismo y tumune, que nos genera una hipocalcemia aguda e importante, y la regulación anormal de la PTH, que también es una causa más de origen congénico. Y la hipocalcemia con PTH elevada, ahí tenemos la deficiencia o resistencia a la vitamina D, la enfermedad renal crónica, que es la principal causa de esta hipocalcemia con paratormona elevada, la resistencia propia a la paratormona, la hiperfofatemia, que ya habíamos dicho que actúa en consecuencia con el calcio, uno sube y el otro baja, la pancreatitis aguda, donde, no se sabe por qué, pero se forman jabones de calcio intragluminal, lo cual conlleva una disminución del calcio total, la sepsis, que tiene un componente asociado al estado de acido base, y las cirugías, donde se ve hipocalcemia habitualmente. Siempre que uno sospeche hipocalcemia, tiene que buscar manifestaciones clínicas, sobre todo para ver si el paciente está sintomático o asintomático, que es donde nos va a dividir un poco la terapéutica. Entonces buscamos signos de tetania, básicamente los signos iniciales son el chevostec y el trousseau. El signo del chevostec es la contracción de los músculos faciales al golpear el nariz facial delante de la oreja, donde vemos que se genera una atracción en los músculos faciales del mismo lado. Y el detruso, que es el espasmo carpopedal, donde insuflamos el manguito por arriba de la presión arterial sistórica, unos 20 milímetros, y después de un tiempo empieza a generarse el espasmo carpopedal característico o mano de partera. Otra de las manifestaciones importantes son las cardiovasculares, donde el paciente con hipocalcemia se puede encontrar hipotenso, sobre todo post-transfusión o post-diálisis. Acuérdense que cuando transfundimos una gran cantidad de sangre, empiezan a aparecer trastornos del calcio. Y finalmente los trastornos electrocardiográficos, donde aparece la prolongación del cuté, que siempre nos genera temor, y una arritmia bastante importante, que es una tecocaria ventricular, en definitiva, pero con un patrón característico de subida y bajada, que es la torcida de punta. Es muy difícil de ver, se suele ver bastante en trastornos del calcio, y hay que manejarla como tal. Aparte de esto, como otra manifestación clínica importante, están las convulsiones y los trastornos psiquiátricos generados por la hipocalcemia. Es decir, que toda convulsión de inicio, uno tiene que sospechar si no hay un trastorno del calcio, como parte de este cuadro clínico. Como les decía, uno tiene que tener claros los signos y síntomas del paciente con hipocalcemia, para dividir el tratamiento en dos aguas, aquellos que son pasibles de tratamiento en agudo, o aquellos que pueden corregirse en forma más gradual. Aquellos que tienen síntomas severos de hipocalcemia, aquellos que presentan trastornos del QT, alguna arritmia, entonces, o espasmo carpopedal, o un calcio total corregido menor a 7.5, o un iónico menor a 0.75, entonces, estos son los pacientes que uno va a tener que corregir rápidamente. Entonces, la corrección que uno hace es cargar 1 a 2 gramos de gluconato de calcio al 10%, en 50 mililitros de destroza al 5, y lo pasamos en 10 minutos. Esto representa más o menos entre 1 gramos o 90 miligramos de calcio elemental. Y acuérdense que esta carga de calcio, la tenemos que hacer bajo monitoreo electrocardiográfico, ya que si uno se excede en la velocidad de infusión, puede aparecer arritmias malignas, incluso paro sinusal secundario a esta hipercalcemia transitoria que se genera momentáneamente. En otro paciente que tenemos que tener cuidado, cuando hacemos una carga de calcio, es en aquellos pacientes que están digitalizados, porque el calcio produce intoxicación digitalica con el mismo rango terapéutico. Entonces, sepamos que van a tener características de intoxicación digitalica, pero que también está visto que no generan o no desarrollan arritmias importantes estos pacientes. Una vez hecha la carga de calcio en agudo, pasado en 10 minutos, entonces eso nos genera una hipercalcemia transitoria o una normalización del calcio hasta que se reacomoda o se redistribuye en el cuerpo durante 2 o 3 horas. Nos da tiempo para empezar la carga de mantenimiento del gluconato de calcio, que vamos a hacer 11 gramos de gluconato de calcio, que son algo así como 100 miligramos, 1.000 miligramos de calcio elemental, perdón, a pasar en destroza al 5% o en 1.000 mililitros, y lo pasamos en 20 horas. Con eso, vamos a lograr una estabilización del calcio en el cuerpo y vamos a tener que ir controlando, obviamente, con calcio seriado, cada 8 horas más o menos cómo va evolucionando el calcio, y finalmente, posterior a esta carga endovenosa, sabemos que tenemos que empezar con un régimen oral de calcio para que este calcio no vuelva a descender en el cuerpo, obviamente acorde a la causa primaria predisponente. En los pacientes que no son severos, no tienen criterio de gravedad, donde el calcio, cuando el régimen es mayor a 7.5 o el guión es mayor a 0.75, lo que podemos hacer es administrar calcio por biogra, 1 a 2 gramos en 2 o 3 dosis por biogra, como carbonato de calcio o citrato de calcio, y calcitriol 0.25 a 0.50 microgramos cada 12 horas, y obviamente derivarlo para un control ambulatorio. Básicamente, este es el manejo de los pacientes que presentan trastornos de hipocalcemia en el departamento de emergencias. Como resumen, entonces, sabemos que el hipocalcemia se define al calcio total menor a 8.5, una calculado según el nivel de la albúmina, o un calcio iónico menor a 1.12. Siempre buscamos las causas agudas, siempre tenemos que ver las manifestaciones clínicas y electrocardiográficas para dividir a nuestro paciente en grado de severidad, y empezamos la corrección con 1 o 2 gramos de calcio novenoso en 10 minutos con control electrocardiográfico. Y finalmente, el tratamiento sostiene una vez identificada la causa. Ahora nos pasamos al otro extremo, donde vamos a hablar de hipercalcemia, que obviamente es el calcio iónico, que está por arriba de 1.3. Tenemos las causas, que algunas están mediadas por la paratormona, entonces, tenemos causas esporádicas, como anoma, hiperplasia o calcinoma de hipófisis, las causas familiares, como anomoplasia endoprima múltiple, hiperparatiroidismo, familiar o hipercalcemia, la PTH ectópica en el cálcer, que es bastante raro, pero es un síntoma parameoplásico, y el hiperparatiroidismo presiario. Después tenemos las causas asociadas a la malignidad, que son las más frecuentes que vemos en emergencia, en agudo, donde tenemos la hipercalcemia humoral por malignidad, la osteólisis local, la PTH ectópica en el cáncer, no es un parameoplásico, sino que es la secreción ectópica, la hipercalcemia relacionada con el calcitriol, las relacionadas con la vitamina D, las enfermedades granulomatosas, y la intoxicación por vitamina D, cuando aquellos pacientes que superan el rango normal de vitamina D, que es de 70 microgramos, empiezan a estar en síntomas de intoxicación. La hipercalcemia por fármacos, donde tenemos los diuréticos, los quiacídicos, el litio, el síndrome alcalino-lácteo, el cálculo de cálcio y los antiácidos, la vitamina A, la PTH, los trastornos endócrinos que nos producen, la tirotoxicosis, la insuficiencia suprargonal, el feo cromositoma, y el bipodo. Las manifestaciones clínicas son bastante parecidas a las que tenemos en el lado opuesto de la hipocalcemia, pero para el lado opuesto, entonces tenemos trastornos psiquiátricos también, ansiedad, depresión y función cognitiva, como que el paciente no termina de pensar con claridad, trastornos gastrointestinales, espeñamiento y náuseas, dentro de los trastornos renales puede aparecer una insuficiencia renal aguda, o una nefrolitiasis por hipercalcemia, la debilidad muscular característica de la hipercalcemia, el paciente se siente flojo, siendo una gran fuerza, y dentro de los trastornos cardiovasculares tenemos el acortamiento del QT, que es lo opuesto a la hipocalcemia. Entonces, el calcio, la hipercalcemia, también es un tratamiento de urgencia, que lo tenemos que hacer en el servicio de emergencia. Tenemos algunos fármacos que actúan relativamente rápido, donde, por ejemplo, el ácido soledrónico, que se va por vía intravenosa, empieza a hacer efecto alrededor de la hora de la infusión, o el pamidronato, que se infunde alrededor de unas dos horas, que también tiene su comienzo de acción, no su pico de acción, pero su comienzo de acción alrededor de una o dos horas posterior a la infusión. Después tenemos aquellos donde tenemos contraindicación de bifosfonatos, donde podemos usar el tenosumab, que se da como subcutáneo, y en simultáneo con calcitonina, que puede ser calcitonina nasal. Acuérdense que la calcitonina tiene el fenómeno de la taquifilaxia, que después de dos o tres días, deja de ser efectuado, porque el cuerpo se acostumbra a la misma. Tenemos como opciones terapéuticas de hipercalcemia, la diálisis, en casos donde la hidratación no está recomendada, la hemodiálisis, por la baja concentración de calcio y aplicación por fósforo, y la diálisis peritoneal, donde el efecto bastante demorado, demora dos a cinco días en hacer efectos sobre los niveles de calcio, y no la usamos, obviamente, como una vía de emergencia. Básicamente, este es el tratamiento del calcio en emergencias, donde hemos visto la hipocalcemia, y la hipercalcemia en conjunto. Son dos patologías bastante frecuentes, bastante de presentación, sobre todo en servicios donde manejan pacientes, tratamientos tumorales, pacientes con algunas quimioterapias importantes, donde van a aparecer como complicaciones. Muchas gracias.